Hola, hola, aquí Mitzi y Lucerito. Quiero mandarle saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez, al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de Promociones Ramírez. Saludos, besos y abrazos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso! ¡La gritaría! ¡Ahí pasa mi amigo el siguiente, el siguiente número 2, el Torni! Cuadra Guzmán pasa ahí, se le aplaude, se le grita Ahí pasan con los representantes del rango Y también Gracias por conquistar Gracias por venir Ok, ahí lo tenemos Ahí están entregando su premio Ahí sale, ahí viene la gritería Un aplauso muchachos para este amigo Ahora tenemos Reyes Ranks Con el conquistador Quien queda como tercer lugar Ahí le dan el aplauso, ahí lo tenemos Ahí está, ahí les echan la mano El agradecimiento también aquí del rancho Los Pilares por haber venido a participar a este rancho Ahí le entregan su premio También de parte de compañía De bienes y raíces Bienes y raíces Que bueno, pues también están participando con los premios Ahí para los muchachos de Cállos Bailadores Vámonos Ahí le entregan su premio A Reyes Ranks en su caballo El conquistador La entrega de un premio De un De un premio de parte también aquí de Toscano Reality Y también del rancho Y también del rancho Los Pilares Ahí la tenemos A la muchacha que quedará también como número uno Campeona de campeones en rancho El Encanto A Ceci Barrera En su caballo El Zorro Ahí le están haciendo entrega De este premio Por ahí los muchachos del rancho Los Pilares Bienes y raíces Toscano Reality También Ahí viene el aplauso para Ceci Barrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!